Trabaja como cadeta administrativo y claro, pues si no... Ah, vieja, trabajás. Y claro, y sí. Y viene con Araceli, que es ex participante, que tiene que bailar el boom boom de la Mona Jiménez. Hermano y hermana, Kevin Marino. Araceli Marino, bienvenido. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bueno. Qué loco. ¿Qué haces, Araceli? Siento que tengo que hacer quilombo. No, no, no. ¿Hay algo? No sé. No, no, no hay nada. Pero siento que, no sé, quiero correr, me quiero tirar al piso. Pero pará, ya con el baile vos la rompés. Bueno, pero tengo ganas de hacer algo divertido. ¿Y qué tenés ganas de hacer? No, no sé. Salgo corriendo, bailando con todo el mundo. ¿Estás para bailar, Tacho? Sí, papá. El bumbum de la mona Jiménez. Atención. Ahora sí, se abre la votación. El 9.com.ar. Te metés ahí, votás. Son los últimos de esta ronda eterna que metimos. 11.45. Te metés, votás. Se suma lo del jurado. Kevin y Araceli, para ellos, ¿todo? Puede pasar. Puede pasar. ¡Vamos! 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 ¿Qué le están dando a los participantes? Tengo una pregunta. Bien, Gladys, ¿cómo los viste? Primero te quiero decir a vos que tenés un 20. Te pongo un 20 como conductor. Sos el rey, realmente. Gracias, Gladys. Es increíble todo lo que haces. Estoy bajando los kilos, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Me estoy divirtiendo mucho, yo también. Nico divino, de verdad, Nico divino. Chicos, ustedes vinieron con una energía increíble. Vos, Kevin, creciste. O sea, estás allá, tenés un 10 hoy. Bueno, bueno. La verdad que me encantó la pareja de los hermanitos. Me encanta que se acompañen. Me gustó mucho todo lo que hicieron. A ver. Les voy a poner esta nota. ¡Nueve! Muy bien. Valeria Archimo. Rescato la alegría, la onda, las ganas. Esa sonrisa, Kevin, que tuviste todo el tiempo. Ya no sabías más qué hacer. Ella puede mucho más. Ella puede mucho más y bajó para poder estar los dos iguales. Es genial, chicos. Muy divertido. La verdad, me encantó. ¡Bien! José María Lujar y hoy look intelectual. Sí. La primera vez que bailaste, Kevin, acá la arruinaste a tu hermana. Hoy fue una noche bárbara. Porque primero que mejoraste un montón y segundo que tienen todo. Porque tienen alegría, son muy sexys los dos y disfrutan mucho de la performance. Le digo que me costó mucho concentrarme en lo que hacían porque la familia streaming desde allá. Afanan, afanan cámara, hacen continuo allá. Se me iba la mirada, pero estuvieron geniales. ¡Nueve! ¡Bien! En total, bombita. ¡28! ¿Develamos ahora el puntaje final de ellos? ¿Qué hacemos, Fede? ¿Lo develamos ahora? Perfecto. No develamos. Me cago a pedo. No, 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 no. Ahora que se acerca el calorcito y te querés ver bien, PharmaClean tiene la solución. También en pomos de 40 gramos. Para tomar color sin los riesgos de ponerte al sol. PharmaClean Autobronceante Express. Si te gusta tomar sol, PharmaClean protección solar 65 FPS. Y para eliminar los puntos negros, PharmaClean máscara. Puntos negros y no te olvides de toda la línea de productos PharmaClean en sobrecitos. PharmaClean protección solar granitos, máscaras y beauty. PharmaClean belleza para todos los días. En tu farmacia de confianza o en la tienda online fórmula. Betienda.com.ar Bien. No develamos porque claro, son los primeros de este ritmo ustedes. Ya me maríen. Ah, ok. Pero tengo una noticia. Para ustedes, para Isabel, para Nani, siguen la semana que viene. Y sí, porque no tuvimos tiempo. Sigue esta ronda la semana que viene. Bueno, bueno. Así que lo seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias. La rompieron. Gracias, Sara. ¿Eh? Buenas noches. Gracias, platformiana. La rompiós. Pero diégu�도 Thanks already! Buenas noches. Buenas noches. No, 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 la distancia social. Muggía, Muggía, Muggía. ¡Afuera, afuera! ¡Basta! Muggía no se entiende. ¡Basta, basta, basta!